de este pedido del juez federal Claudio Bonadio con respecto a los allanamientos en tres domicilios de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasó? Bueno, según lo que charlábamos ayer y lo que decíamos, la legislatura había decidido postergar este pedido, pero ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón oficial de que todavía no se expide y no hay una sesión específica para tratar este tema? Bueno, es lo que están esperando, la confirmación del Senado para avanzar en este tema. Ahora, hay muchas complicaciones. Ayer, en un momento, distintos ex jueces de la República Argentina salieron a hablar de que hubo apretadas, en un momento, por parte de los Kirchner, hacia algunos jueces para tratar algunos temas. El oficialismo ahora espera expectante la llegada de una nota del juez Claudio Bonadio con la fundamentación del pedido para que se autoricen los allanamientos a tres viviendas, en algún momento se habló de los despachos de Cristina Fernández, en el marco de la investigación por los cuadernos de las coimas o cuadernos K. Bueno, y esto es lo que decíamos, ¿no? Porque hasta el final, por ejemplo, de la tarde de ayer, miércoles, la respuesta del magistrado no había ingresado al Senado, con lo que podría peligrar la sesión convocada, recordemos, para este jueves a las 11 de la mañana, para tratar la habilitación de los allanamientos. Bueno, acá ya entra en juego directamente el quórum. Sí. Cambiemos suma a solamente 25 votos, con lo que necesitará que asistan sus aliados para dar participación y así arrancar con este pedido de la justicia. ¿Cuántos senadores se necesita para arrancar con la sesión? Bueno, tenés, en el oficialismo necesita reunir quórums 37 senadores. Ahí está. Cambiemos suma a solo 25. Sí, ahí está. Con lo que necesitará que asistan sus aliados, pero fundamentalmente integrantes de la bancada del PJ. Ha hablado Cristina Fernández también en las últimas horas, lo hizo ayer, fue una de las últimas oradoras con respecto al tema del aborto legal, sí o no. Fundamentó porque había cambiado de opinión, porque durante todos sus años, ¿no?, gobernando la Argentina, se había mostrado en contra de la despenalización del aborto. A partir de allí, lo que puede llegar a pasar con los cuadernos K, sigue la investigación. Recordemos que hay un mendocino directamente implicado, ha declarado ya en varias oportunidades ante el juez de la causa y se esperan más datos en las próximas horas para saber cómo avanza el pedido que quiere Bonadio para allanar domicilios particulares de la familia Kirchner y también el despacho de la senadora nacional Cristina Fernández.